bueno gente bienvenidos una vez más a este canal Aprenda Ingenia les habla Santiago Sánchez y al día de hoy les traigo un vídeo de cómo podemos simular y crear una HMI cierto una interfaz hombre máquina con los programas de Siemens para que podamos conectarlos con un PLC y podamos conectarlo a un software de simulación industrial como lo es Factory IO entonces no me enrollo más y comencemos con el vídeo bueno amigos hoy les traigo un vídeo de cómo vamos a programar pues la interfaz gráfica de en HMI cómo crear un HMI una interfaz gráfica en el TIA Portal en este caso pues aquí ya tengo toda la secuencia programada de este de esta ensambladora si es como una ensambladora de cajitas o algo así y aquí ya tengo toda mi pues mi secuencia cierto entonces les va a enseñar cómo crear el HMI entonces nos vamos a ir a agregar dispositivo clic derecho o doble clic mejor le vamos a dar doble clic y aquí nos aparece esta ventana entonces qué vamos a hacer tenemos controladores HMI y sistemas PC vamos a ir a HMI y en mi caso la voy a configurar para que se conecte al a este simulador que tengo aquí abierto entonces como la voy a configurar esto ya depende de qué PLC tengan ustedes en mi caso es este 7 pulgadas este KTP 700 basic y es este de acá le doy a aceptar cierto y me van a abrir unas opciones para yo configurarla conectarla a mi PLC eh configurar algunos botones configurar algunos avisos entonces pues vamos a esperar a ver si mi computador no se demora 700 años en abrir estas opciones listo ahí abrió entonces lo primero que nos dice es conexión con PLC entonces nos pregunta quieres conectarla con un PLC yo le digo claro que sí por supuesto le doy aquí y automáticamente me lo conecta si le damos en siguiente aquí es para configurar si queremos un logotipo de fondo en este caso pues yo no lo tengo delitado porque no tengo un logotipo específico pues no trabajo para una empresa específica entonces no aquí es para configuración de avisos yo tengo los checkbox pues ya inhabilitados porque de momento no manejo los avisos imágenes es para para si quiero agregar imágenes la imagen raíz la voy a dejar así de momento no me molesta el nombre aquí le podemos cambiar el nombre si queremos pero la voy a dejar así imágenes del sistema esto es si queremos otro tipo de imágenes administración de usuarios y matic no sé que esto ya lo hice en un vídeo pasado la administración de usuarios y lo hice de otra manera así que pues ustedes me dirán si quieren que lo haga de esta manera y por último los botones que no tengo seleccionado ninguno lo dejo tal cual está y por último le doy finalizar cuando le damos en finalizar pues nos va a crear ese HMI que necesitamos y automáticamente aquí a la izquierda nos van a aparecer opciones para configurar para la configuración del HMI y las variables del HMI y pues como les dije aquí tenemos nuestro HMI acá al lado derecho tenemos los elementos para pues para programarla entonces estos objetos básicos es más para darle como un toque bonito para darle detalles al HMI aquí es para agregar texto sí que pueden modificar fácilmente le pueden cambiar el el tipo de el color de la letra etcétera etcétera si podemos hacer de momento aquí estos elementos estos botones estos campos es todos los elementos los utilizamos estos ya son dinámicos estos son de modificación y estos son los que utilizamos para programar entonces que si tenemos un tanque para que aquí podemos mirar el nivel del tanque aquí podemos mirar visualizar temporizadores contadores aquí podemos darle órdenes que si queremos que vaya la interfaz de usuario que este que lo otro tenemos switches tenemos sliders sí entonces estos son muy útiles estos de acá abajo la verdad no les voy a mentir no los manejo muy bien entonces por eso no voy a decir mucho de esto aquí con estos objetos si vamos a propiedades pues podemos modificar los estados entonces más que todos los botones modificamos son los eventos al pulsar y al soltar entonces aquí podemos agregar una función al pulsarlo y agregar otra función al soltarlo este como este también es dinámico este podemos asignarle como les mencioné anteriormente una variable aquí le asignamos y asignándole esa variable pues él se va se va a mover pues según según se mueva esa variable según varíe esa variable valga la redundancia aquí en el campo es este si tiene muchas muchas muchos usos y como les digo pues también se le asigna una variable para visualizar temporizadores contadores o demás si está como salida ahora si lo tenemos como entrada aquí lo podemos configurar como entrada o salida sí entonces ya depende de lo que ustedes necesiten lo otro que les quiero contar y recuerden yo también ya hice un vídeo de esto que podemos configurar su seguridad es decir si le damos permiso de administrador de operario o de o de supervisor recuerden que estos permisos o estos grupos de trabajo lo podemos administrar aquí en administración de usuarios entonces aquí están los grupos de usuarios entonces recuerden que podemos crear usuarios administradores operadores supervisores o lo que ustedes necesiten y aquí podemos configurar los usuarios que van a manipular pues la interfaz hmi si aquí bajito volvemos a la imagen raíz también podemos ir de una imagen a otra entonces ustedes crean una nueva imagen por acá en imágenes les pueden dar a agregar imagen y se pueden ir se pueden ir de una imagen a otra por decir algo si se van a imagen raíz y configuran este botón y aquí en eventos para activar imagen esperen ya les muestro es este botón aquí por ejemplo al pulsar le podemos dar activar imagen cierto aquí activar imagen y pues le decimos cuál imagen entonces aquí podemos señalar la otra imagen que creamos así que la imagen 1 como pueden ver entonces pues ya esto depende de su programación y lo que ustedes necesiten ya al final cuando ya hayan configurado puesto el hmi simplemente aquí compilan y cargan y automáticamente se va a conectar con este simulador en mi caso se va a conectar con este simulador que tengo aquí si ustedes tienen un plc físico pues va a conectar con ese plc o si tienen otro simulador pues se va a conectar con el simulador que ustedes tengan siempre y cuando recuerden es muy importante que tengan el simulador abierto cuando creen el hmi para que lo puedan conectar entonces nada gente espero les haya servido el vídeo nos vemos en una próxima ocasión recuerden apoyar el canal si les sirvió de algo y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego